Bienvenidos queridos hermanos, en esta pequeña meditación vamos a ver o comprender un tema que la verdad causa mucha controversia y le podemos titular el eterno conflicto con la iglesia oficial establecida. Así es, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay muchos hermanos que al empezar a escudriñar, al empezar a comprender más cosas, se les prohíbe con lo que oficialmente está establecido. O sea, no puedes estudiar más esto, no puedes, esas deducciones no las puedes sacar. Y sobre todo cuando comprenden que la iglesia oficial establecida está haciendo todo lo contrario a lo que el Señor Jesucristo ha revelado. Ahí se ve un conflicto, y ese conflicto no es solamente en este tiempo, sino que vamos a ver en esta línea de tiempo que este conflicto, los verdaderos hijos de Dios, siempre han tenido este conflicto con la iglesia oficial establecida. Bien, pero para ver este principio, lo vamos a ver en la Biblia, y vamos a ver qué es lo que causa esa división. Cualquier otro tipo de división no es válida, no es bíblica, pero vamos a ver qué es lo que causa la división bíblicamente. Vamos a Mateo 13, del 37 al 43. Mateo 13, entonces Mateo 13, del 37 al 43, nos habla de, el Señor Jesucristo nos habla de una parábola, ¿ok? Y esa parábola la vamos a estudiar. Dice, respondiendo él, el de Jesús, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, ¿ok? Jesús da la buena semilla. Ahora, el campo es el mundo, ¿ok? O sea, es todo este mensaje, todo esto, lo que el Señor Jesús hace va a todo el mundo, ¿ok? La buena semilla son los hijos del reino, ¿ok? La buena semilla, noten, son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Bien, ahora vamos a analizar esto un poquito. La semilla, ¿cierto?, cuando da fruto, obviamente da los frutos del Espíritu, ¿bien? El Señor Jesucristo no va a sembrar nada que no dé los frutos del Espíritu, ahí lo pueden ver en Galatas 5.22. Se entiende que las semillas son las personas que aceptan el mensaje que da buenos frutos, ¿ok? Ahora, hay otro tipo, por así decirlo, de semilla, que se llama la cizaña. Las cizañas son los hijos del malo, o sea, en este caso, del diablo, Satanás, que Jehová lo reprenda. Versículo 39 dice, el enemigo que las sembró es el diablo, o sea, el enemigo también siembra. Por eso, muchas veces en un grupo puede haber trigo y cizaña. A nosotros no nos toca realmente distinguir o realmente ver quién es quién, pero por sus frutos conoceréis. Eso es muy claro también. Dice, el que las sembró es el diablo. Ahora, ¿qué manera tiene de sembrar el diablo? Bueno, el diablo tiene sus vientos de doctrina, tiene sus teorías satánicas, tiene muchas cosas en las cuales puede mezclar, ¿cierto? Porque el trigo se asemeja bastante a la cizaña hasta un cierto tiempo, ¿ok? Entonces, sigamos leyendo, dice, la ciega es el fin del mundo, o sea, realmente cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Y con los que queden vivos van a ser tomados, ahí se va el trigo, el granero celestial, y la cizaña, ¿cierto? Obviamente va a tener su pago y va a ser tirada al lago de fuego, ¿ok? Eso también lo podemos ver. O sea, la ciega, o sea, lo que determina al final, porque el Señor en todas las épocas ha tenido trigo y ha tenido cizaña, y cada uno va a tener su pago, o después de los mil años, o en la segunda venida de Cristo, ¿cierto? La ciega es el fin del mundo, y ahora tomemos atención, y los cegadores, o sea, los que van cegando, ¿qué es cegar? Es, obviamente, tomar el trigo, cosecharlo, los que van cegando, son los ángeles. Ahora notemos, si traducimos esto literal, ya no puede ser porque es una parábola, ¿ok? Ahora esto tenemos que traducirlo simbólicamente porque se nos están dando símbolos. La buena semilla es el hijo del reino, la cizaña es los malos, el enemigo es el diablo, la ciega es el fin del mundo, los cegadores son los ángeles, por lo tanto, obviamente, no es literal, ¿ok? Entonces, los cegadores son los ángeles. El cegador, queridos hermanos, el cegador tiene el trabajo de ir viendo realmente cuál es el trigo y cuál es la cizaña, ¿ok? Por eso ese trabajo no los corresponde a nosotros. Entonces, bueno, los cegadores son los ángeles. ¿Qué significan los ángeles? ¿Qué significa aquí los ángeles? Porque ese es el que hace la división, ¿ok? Y lo que estábamos viendo es el eterno conflicto con la iglesia oficial establecida. Siempre los hijos de Dios han tenido un conflicto con la iglesia oficial establecida, y siempre ha habido una separación, una división. Pero entonces, los cegadores hacen esa división, ¿ok? Ellos hacen la división. Pero, ¿qué son los ángeles? ¿Qué son los cegadores? Bueno, vamos a verlo en la Biblia. Vamos a ver qué son los ángeles. En el Apocalipsis, en el Apocalipsis se nos da bastante evidencia de lo que es un ángel. Por ejemplo, vemos aquí Apocalipsis 2. Dice, Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Si se dan cuenta, aquí el mensaje del Señor Jesús no va a la iglesia, sino va al ángel de la iglesia. ¿Han notado? Ángel de la iglesia. No dice, escribe a... No escribe así, a la iglesia. No. No está así. Dice, Escribe al ángel de la iglesia. ¿Qué es un ángel? Un ángel es una persona que tiene un mensaje. Eso es un ángel. Ahora, por ejemplo, en todas, aquí hay otra. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Se dan cuenta? No dice, Escribe a la iglesia. No. Dice, Escribe a la iglesia. No. Dice, Escribe al ángel de la iglesia. ¿Ok? La iglesia es un conjunto de personas. Como lo hemos visto ahí, en Mateo 13, ahí ya está clarificada como el trigo y la cizaña, que obviamente crecen juntos hasta el final de la siega. Pero el ángel es el que está encargado de la iglesia. En este caso, los cegadores, los ángeles, están encargados de cortar el trigo y separar la cizaña. ¿Ok? Ahora, vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 10. Aquí hay otro tipo de un, otro testigo, que nos dice aquí, Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Sabemos que este es Jesús. Pero este es Jesús, ¿Cierto? Dando un mensaje. ¿Ok? Un ángel es una persona que tiene un mensaje. O que está encargado de llevar un mensaje específico. Sabemos que aquí estamos hablando del chasco. ¿Ok? Y tenía en su mano un librito. ¿Se dan cuenta? Es un mensaje. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y con gran voz clamó cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y los siete truenos emitieron sus voces. Yo le voy a escribir. Y una voz del cielo que me decía, Sella las cosas que los siete truenos han escrito y no las escriba. ¿Se dan cuenta que es un mensaje? O sea, un ángel es un mensaje. Ahora, si nos vamos bien a lo que es Apocalipsis 14. Es muy claro. Por ejemplo, dice acá. Y vi otro ángel volar en medio del cielo. Ese era un mensaje que se dio. Aquí otro. Y el otro ángel le siguió diciendo. Ha caído, ha caído Babilonia. Ese fue un mensaje que se dio en 1842 aproximadamente. Después, el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. ¿Alguna adora la bestia y su imagen? O sea, los ángeles son personas. Son personas que tienen un mensaje. Ahora, si los ángeles no tuvieran un mensaje o una obra específica, pero en este caso un mensaje, no podrían ser ya un ángel. ¿Me entiendes? Los mensajeros tienen que tener un mensaje. Ok. Ahora, comprendiendo y viendo de que ya el ángel es un mensajero, ¿cierto? Que tiene un mensaje. Si no tiene un mensaje, no puede ser mensajero y por lo tanto no puede ser un ángel. Comprendiendo que ya es un mensajero que tiene un mensaje, ese mensaje es el que hace la división. Ok. Eso establecemos. Vamos de nuevo a Mateo. Mateo 13. Dice. Y los cegadores son los ángeles. O sea, los que traen un mensaje. Ese mensaje es el que hace la separación entre el trigo y la cizaña. Ok. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, ¿se dan cuenta? Así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, a sus mensajeros, que tienen un mensaje. Aquí no importa tanto el mensajero, sino importa el mensaje que hace la división. Ok. Y recogerán de su reino a todo el que hace tropezar y a los que hacen iniquidad. O sea, obviamente se está refiriendo a la cizaña. Y los lanzarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, el trigo, resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene a su oído para oír, oiga. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace la división? Un mensaje. Obviamente enviado por un mensajero. Este puede ser un mensajero silencioso, como puede ser un libro. Puede ser una predicación. Puede ser un predicador viviente, etc. Entonces esto lo vemos establecido de que cuál es el que hace la división es el mensaje. Ahora vamos a ver esto a través de toda la historia para que tengamos más testigos aún de que esto es así. Vamos a empezar aquí con Nicodemo. Bien. Nicodemo era una persona del Sanedrín, de la iglesia oficial establecida. Ok. Esa persona del Sanedrín, él realmente era sincero en lo que hacía, pero estaba totalmente equivocado. Estaba sinceramente equivocado. Y noten, cuando llegó el mensaje de Jesús, que también se le puede decir un ángel, con un mensaje, noten lo que él pasó. No, empezó el conflicto, porque él era de la iglesia oficial establecida en ese tiempo, el Sanedrín. Notemos. Dice, Nicodemo decía abardientemente entrevistarse con Jesús. Estamos en el capítulo de Nicodemo. Ahí está. Pero no osaba buscarla abiertamente. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. Si su visita llegase al conocimiento del Sanedrín, le atraería su desprecio y denuncias. Resolvió, pues, verla en secreto, con la excusa de que si él fuese abiertamente, otros seguirían su ejemplo. O sea, esta persona, por miedo a la iglesia establecida en ese tiempo, no quiso ir a verle abiertamente. Así hoy en día hay muchos hermanitos que van a, no sé, a escuchar algún tema que no está aceptado por la iglesia oficial establecida. Ustedes ya entienden lo que quiero decir. O que si van a ver a tal predicador, bueno, van a ser expulsados de su iglesia. Vamos a ver qué más le pasaba a Nicodemo. Noten. Cuando él comprendió el mensaje, ¿qué pasó? Le irritaba su aplicación a sí mismo. El orgullo del fariseo, o aquí podemos poner el orgullo del adventista del séptimo día corporativo, contendía contra el sincero deseo del que buscaba la verdad. Aquí dice, él mismo había sentido que la falta espiritual entre los judíos, que en gran medida estaban dominados por el fanatismo y la ambición mundanal. Así mismo también hay hoy hermanitos que ven que la iglesia oficial establecida, ya saber, el adventismo del séptimo día corporativo, está mal. Está mal, en gran medida. Y que están dominados por un tipo de fanatismo con la organización y una ambición mundanal. Por eso hacen y hacen y hacen iglesias, pero sin el espíritu, sin el mensaje correcto. ¿Ok? Este, aquí estamos viendo, por así decirlo, Mateo 13, la parábola, pero más detallada con el caso de Nicodemo. Notemos qué más le pasaba. Vamos a ver, esto está por acá. Sí, acá dice. Pero, ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó con Nicodemo? Veamos. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. O sea, Nicodemo aceptó el mensaje que traía el ángel. Es decir, ese ángel fue Cristo que, podemos decirlo, se lo dio a él. Y él fue separado. Él no fue, no quedó con la cizaña de ese tiempo, sino quedó como trigo para Cristo. En tiempos del peligro, el que se había sido tan cauteloso y lleno de dudas, se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra del evangelio. O sea, se salió de la iglesia oficial establecida. Querido hermano, esto siempre ha sido así. Si tú hoy día te sales de la iglesia oficial establecida por el mensaje, porque el mensaje verdadero te lo exige, bueno, esto siempre va a pasar. Vas a ser despreciado y vas a ser perseguido, de cierta forma. Quedó pobre los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús. Bien, esto es muy claro, queridos hermanos. Vamos a ver otro testigo. Entonces aquí ponemos Nicodemo. Nicodemo. Nicodemo se separó del Sanedrín. Ok, ahora vamos a ver en el conflicto de los siglos con un personaje muy conocido. Vamos a la página 133. 133, hablando de Martín Lutero. Dice así, miren, noten, Lutero seguía siendo hijo sumiso de la iglesia papal y no pensaba cambiar. O sea, él quería hacer una reforma en la iglesia, no fuera de la iglesia. Ese era su pensamiento. Muchos, queridos hermanos, quieren hacer una reforma en la iglesia ventista séptimo día corporativa. Pero, queridos hermanos, ¿Lutero lo pudo lograr? No. No. ¿Qué pasó con Lutero al final? Tuvo que separarse de ella. Pero él quería seguir estando ahí. Pero la evidencia del eterno conflicto con la iglesia oficial establecida nos ha dicho que eso nunca se ha dado. Vamos a ver una cita al final, una cita muy aclaradora, que nos revela esto más claro. Bien, él no deseaba, deseaba seguir siendo un hijo sumiso de la iglesia papal. No pensaba cambiar, o sea, él no pensaba hacer, salirse de ahí. Esas eran sus intenciones. Ahora, veamos otra cosa que a él le pasó, mire. Lutero aún no estaba convertido de todos los errores del romanismo, pero cuando comparaba los sagrados oráculos con los decretos en las constituciones papales, se maravillaba. Vamos a saltar. Y dice aquí, a pesar de esto, o sea, a pesar de que él veía todas esas cosas, Lutero seguía sosteniendo la iglesia romana y no había pensado en separarse de la comunión de ella. Queridos hermanos, muchos ven y dicen, bueno, no me voy a separar, aunque veo que todo está mal, pero es la iglesia. Yo no quiero perder mi comunión con esta iglesia. Pero todos sabemos, al final, qué pasó con Lutero. Lutero, por fuerza mayor, se tuvo que separar. Se tuvo que separar. ¿Qué dice acá? Dice, en la encrucijada de los caminos. No fue sino después de haber sostenido una terrible lucha en su propio corazón, cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la iglesia. Pero, ¿qué pasó finalmente, finalmente de tanta lucha y de ese conflicto? No fue sino después de haber sostenido una terrible lucha en su propio corazón. ¿Cuántos hoy día están pasando esto? ¿Cuándo se decidió finalmente Lutero a separarse de la iglesia? A separarse de la iglesia. El papa había amenazado Lutero con la excomunión si no se retractaba y la amenaza se cumplió. O sea, el hijo no y lo excomulgan. Así como hoy en día, uno sigue predicando algo y ya no te dan púlpito o ya no quieren que tengas cargo de algo y al final te hacen a un lado. En otras palabras, como que te excomulgan. La oposición es la suerte que los toca a todos aquellos quienes emplea a Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente en su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero. Una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia de nuestros días. Queridos hermanos, ¿ustedes creen que hoy en día va a ser distinto? Obviamente que no. No va a ser distinto, queridos hermanos. No va a ser distinto. Vamos a ver otro ejemplo de los pioneros. Veamos. Página 425. 425. Imagínense, Lutero se tuvo que salir de su iglesia oficial establecida porque tuvo mucho conflicto con ella. Y eso dice, el que tiene que dar un mensaje de verdad presente, siempre va a tener oposición. Ahora notemos con los pioneros. Bien. Entonces vamos por Nicodemo, con Lutero y ahora los pioneros. Ahí está. Mira, Lutero se separó de los católicos romanos. Cabe mencionar siempre que todas estas personas se separan porque el mensaje hace la división. ¿Ok? El mensaje hace la división. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, los pioneros. Una amonestación rechazada. Estamos hablando de Guillermo Miller, sus colaboradores, es decir, los pioneros. Y noten lo que dice aquí. Así, vieron reducidos los creyentes a una situación crítica que les causaba perplejidad. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas. Pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías. Hermanos, ¿acaso esto que pasó aquí no es similar a lo que hoy día pasa? ¿No vemos cómo se anula el testimonio de la palabra de Dios en la iglesia adventista del séptimo día corporativo? ¿No vemos cómo también en ciertos aspectos se niega el derecho para poder investigar o para poder publicar las profecías? También, queridos hermanos. Sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. No tengan miedo, hermanos, si por el mensaje, por el mensaje, ustedes sienten que ya no pueden más estar ahí. Den el mensaje hasta el final. Hagan todo lo posible ahí que puedan. Pueden rescatar a uno o dos. Con el mensaje de verdad presente para este tiempo presente. Pero si ya no pueden más, el Señor Jesucristo dice, cuando los rechacen de un lugar, sacudid de vuestras zapatos el polvo y ir a otra. Y así y así. Ahora, dice, en el verano de 1844, cerca de 50.000 personas se separaron de las iglesias. De nuevo, hermanos, queridos hermanos, el mensaje hace la separación. No es correcto separarse porque no me no me agrada tal persona o porque esto por problemas de carácter. No, queridos hermanos, porque la Biblia dice que debemos soportarnos unos a otros. Pero cuando ya el mensaje está incorrecto y cuando, queridos hermanos, sobre todo, miren, cuando se anula el testimonio de la palabra, cuando ya no hay derecho para estudiar profecías o poder predicarlas, no podían considerar los pioneros, aquí Miller y todos ellos, no podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y apoyo de la verdad. Pregúntense, queridos hermanos, esto importante. ¿Es la iglesia adventista del séptimo día columna y apoyo de verdad hoy en día? No, queridos hermanos, y si ustedes creen que sí, por favor estudien el mensaje verdadero, ¿ok? Y después compárenlo con los frutos, no juzgar, sino ver los frutos que da la iglesia adventista del séptimo día corporativa. ¿Da los frutos de estar dando el mensaje verdadero? No. No, entonces, si no es así, de ahí que se sintiesen justificados, o sea, hay justificación para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. Queridos hermanos, siempre ha sido así, y siempre va a ser así. Y notemos que después de cada movimiento Nicodemo se separó, el Señor puso su iglesia, ¿cierto?, con los apóstoles. Entonces, Lutero se separó y después salió el movimiento, bueno, o apoyó, más bien decirlo, el movimiento grande de la reforma. Ahora, los pioneros, lo vamos a anotar acá, ¿y qué pasó? Salió el movimiento del séptimo mes o el movimiento de los adventistas del séptimo día. Aquí lo vemos, los pioneros se separaron de sus iglesias por el mensaje. Porque cuando llega un mensaje nuevo, se hay que separar de la iglesia. Y ahora, que estamos actualmente viviendo, actualmente viviendo, podemos poner aquí fácilmente, ¿cierto?, Nicodemo se separó, el movimiento de los apóstoles. Después, Lutero se separó, el movimiento de la reforma. Los pioneros se separaron, el movimiento del adventismo del séptimo día. Pero, queridos hermanos, siempre después de una separación grande, el Señor toma las riendas de su pueblo. Hoy día, queridos hermanos, el Señor igual está dando mensaje certero a la iglesia de la odisea para que despierte del sueño. Oren a Dios y pidan colirio para ver la verdad, porque hay una verdad presente para este tiempo presente. Una verdad que va a hacer inducir, elevar la norma. Yo les doy esas pistas para que ustedes lo vean. Para que ustedes vean que el Señor está tomando un movimiento mundial en este tiempo. Pidan colirio para que el Señor les muestre. Y no sea solo de mi boca que salga esto, sino que ustedes puedan verlo. Comparen el mensaje verdadero de la Biblia, del espíritu de profecía. Y vean realmente qué pueblo o qué movimiento está ensalzando la norma. Está realmente viviendo la norma. Está dando los frutos de justicia que el Señor está viniendo a buscar. Ahora, queridos hermanos, veamos aquí. Apocalipsis 14.4 para hoy día, ¿cierto? Vamos a escribir Apocalipsis 14.4. ¿Qué dice Apocalipsis 14.4? Bien, vamos a ver. Apocalipsis 14.4 nos habla de un versículo muy conocido, ¿cierto? Y nos dice así. Los 144.000, queridos hermanos. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes, son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que él va. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no fueron contaminados con mujeres. Mujeres, mujeres, iglesia, no han sido contaminados o no han sido, por así decirlo, estorbados con todo lo que te puede prácticamente inhabilitar, ya sea doctrinas, pensamiento y todo. No han sido contaminados con mujeres, con doctrinas de iglesias. Y ahora en esto hay doctrinas, hermanos, tan... yo no sé cómo llamarles. Pero la iglesia adventista del séptimo día, hermanos, ya ha caído. Ha caído porque está con Roma. Tiene doctrina católica romana. Tiene, por así decirlo, no tiene claro la naturaleza de Cristo. No predica el mensaje de 1888. Hermanos, si ustedes quieren ser de los 144.000, no se pueden contaminar con mujeres, incluyendo la adventista del séptimo día. La iglesia oficial establecida. No se pueden contaminar con esas doctrinas. Yo a veces he hablado con hermanos y les pregunto, ¿y la perfección del carácter? No, cuando Cristo venga, me va a transformar mi carácter. No, queridos hermanos, eso es contaminarse con mujeres. Hay que ser virgen para el Señor. Hay que realmente estar completamente como las vírgenes prudentes, queridos hermanos. Con aceite extra. Eso es lo que realmente necesitamos. Y eso no te lo va a dar estas mujeres, que aquí dice que estos 144.000 santos de Dios no se contaminaron con mujeres, queridos hermanos. Es así. Es así. Entonces, ¿hay que salir de la iglesia adventista del séptimo día organizada? ¿Estás organizada? Sí. Si tú crees el mensaje, el mensaje va a ser la división. El mensaje va a ser la división. Tú no vas a ser la división. Tú al ir obedeciendo la Biblia, el espíritu de profecía completamente, vas a ir viendo que ya va a haber una división. Va a haber una división. Y así, el mensaje va a ser la división. ¿Me entienden, queridos hermanos? Ahora, tú tienes que hacer, si tú todavía estás ahí, tienes que hacer todo lo posible para que las personas vean la verdad presente para este tiempo presente. Bien, todo lo posible, todo lo posible. Ahora, cuando ya tú salgas, tienes que salir por el mensaje, por convicción. No porque tal hermano salió, o porque me gusta mejor este grupo, o porque quiero ser parte de este movimiento. No, no, queridos hermanos. Y así, hoy en día, Satanás ha levantado muchos movimientos espurios que dicen ser de la verdad presente para el tiempo presente. Pero vean los frutos, queridos hermanos. Vean los frutos. Hermanos, esto es muy claro. Queríamos tomar el tema del eterno conflicto con la iglesia oficial establecida. Y lo hemos visto. Y para que esto quede muy, muy, pero muy claro ya, vamos a ver, evento de los últimos días, página 60, párrafo 2. Acá está. Noten, miren. Dios trabaja con los fieles. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Siempre. O sea, si la iglesia oficial establecida dice ser de Jesús y no le sirve, bueno, el Señor va a levantar otro movimiento que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. ¿Se dan cuenta? Dios continuará obrando sobre la base de este principio con cada rama de su obra. Tremendo. O sea, cuando los judíos rechazaron a Cristo, le dio el reino a los gentiles. Así el adventismo del séptimo día rechazó las verdades, él se lo da a otro, a otras personas, a otro pueblo peculiar, santo. ¿Por qué Dios va a continuar obrando sobre la base de este principio? Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, ¿ha sido infiel la adventista del séptimo día corporativo a la palabra del Señor? Sí, ha sido infiel. Cualquiera sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, o sea, por mucho que digan nosotros y su posición y estamos mundialmente y todos los argumentos que quieran, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Dios no puede, queridos hermanos, no es que no quiera, él quiere eso, pero no puede, porque no están obedeciendo a la palabra del Señor. Entonces, otros son escogidos para llevar importantes responsabilidades. Tremendo. Y hoy día, queridos hermanos, hay mensajes vivos, vivos para que la iglesia salga del estado de la odisea. Ustedes pidan el colirio, pidan los frutos del Espíritu, vean, comparen los movimientos que realmente están ensalzando la norma y los que se dicen ensalzar, pero no lo hacen. Hay que ser hacedores de la palabra, queridos hermanos. Y, bueno, creo que esto ha sido ya suficiente. A medida que podamos ir haciendo más temas, vamos a ir hablando más claramente de esto. Pero investiguen, queridos hermanos, oren al Señor. ¿Dónde está el movimiento de hoy? ¿Dónde está el movimiento? Busquen, clamen, investiguen. No se queden con ideas preconcebidas. No se queden con solamente con lo que aprendieron en la iglesia oficial establecida, que en este caso ahora es la dentista del séptimo día. No se contaminen con mujeres, queridos hermanos. Esto ha pasado a través de todos los movimientos y ahora no va a ser la excepción. Que el Señor les bendiga y que todos podamos llegar al conocimiento puro de la verdad. Bendiciones. Bendiciones.